Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Archundia, manejo un Volkswagen verde, Gandhi, modelo 96 Lo que más me gusta es su motor, sus rines, sus puertas, Lamborghini y su suspensión ¡Suscríbete al canal! No hay un concurso con los tatuajes, así que toda la gente que esté interesada pueden acercarse aquí al escenario Que la máxima velocidad te acompañe No hay poca madre en su cuerpo, a huevo